Bueno, 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 malo, 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 claro que sí Vamos a comernos unas papas mientras vemos este Snider, digo, vemos esta Grand Finals Y vamos a, tenemos a Shigo usando a Joker, interesante counterplay con Trader, con su confiable y ya reconocido caso ya, ¿no? Comenzamos con unos Electrics, por supuesto que sí, intenta buscar el Deck Chase, no consigue con lo que ya le esperaba, pero logra expandir su combo hasta 61%, Bastante bien, veamos si puede hacer Shigo para defenderse, tenemos otra Electrics, a Backer, bastante bien, pero ya tenemos a Arsene, muy buen aterrizaje con el Down Team Ya le igualó casi el porcentaje, ya le igualó el porcentaje, ojo, muy buen Back Row, nos viene un Backer, no, no lo consigue Excelente Backer, ¿sí se lo lleva? Claro que sí, Shigo con la ventaja, tiene que mantenerlo, hay que tener cuidado, tiene que aprovechar el máximo Arsene también Excelente Proyectil Cappear, digamos que justo ahí, no sé, algún aéreo, Arsene se fue a descansar, entonces hay que aprovechar la ventaja que tenemos para, pues, jugar un poquito más tranquilo, un poquito más de lejos Campear la casa, ya, excelente agarre, pero tenemos un Command Grab y claro que se nos va, ahí de la nada Sigo con el control de la orilla Ok Mucho ojo con esa orilla Oh, oh Techies en la plataforma, no consigue lo que buscaba, pero aún así se expande un poquito, no sé cómo, una vez más Tenemos el agarre, un Dash Attack un poquito precipitado Intento de Down Team, intento de agarre Aquí está empezando a tirar demasiadas hitboxes, ¿y qué pasó ahí? La Di, un poquito cuestionable, lo toma por sorpresa y pierde la stock Un movimiento muy inesperado Ojo, intenta buscar un recobre bajo, no lo encuentra, cuidado con Ever, está buscando los Downers Uy, no estoy seguro, aquí intentó encontrar ahí Oh, oh, tenemos un cabezazo Tenemos a Arsene y tenemos el Rage Drive, ambas cosas Attack Down, Offer, Offsmack, no es suficiente para matar, casi ya está pesadísimo como podrán ver Pero ya está recibiendo bastante daño, perdemos el Rage Drive Me parece que... Uy, no conecta bien el segundo hit del Downer Arsene, no conecta Uy, una Spartan ahí para la casa Me parece que nos vamos iguales P То, turo, turo team, antar a la tarde Tu, turo, turo, tu, tu... Tu, turo, tu, 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 tu... Uy, tenemos un cambio de skin Tenemos a Joker, fan de la coca de piña Excelentes drag downs Muy buenos combos 45% Uy, no Perdimos esa pequeña ventaja de un solo agarre No importa Tenemos al Joker Uy, me parece que está el stock Una stock bastante explosiva En prácticamente dos interacciones A ver, se la cobró Dos o tres, no estoy seguro Ok, una vez más, los drags de no pedros Excelente No logro expandirlo con esa cuerda Tenemos Raceride Mucho ojo Mucho ojo con la orilla A ver si puede aventar un kamikaze Miren como baila el kamikaze Alrededor de Joker Chivo tratando de utilizar sus mejores maniobras Para entrar en la zona de confort de Ever Y él simplemente moviéndose con tranquilidad Ahí en medio Ojo Don Baker Pero no va a ser suficiente todavía 173 en el caso ya Ner Ner se lo lleva Ok Pero estamos a punto de perder a Arsen Y tenemos a Joker en la plataforma Veamos si Ever consigue algo aquí Ok Por más que lo intenta No pasa nada Es el turno de Chivo Intenta buscar el tech chase No lo encuentra Le queda demasiado lejos Es el turno de Ever una vez más Casi logra conseguir Esas IG Lo logra conseguir Bueno Ok Un backer Y otro backer Miren como baila Miren como baila Veamos a Arsen Veamos como lo castiga Chivo No consigue ningún tech chase Tenemos el drag down No es cierto Nuevo drag down Y fue necesario Porque el offer solo Bastó para sacarlo Cuidado porque los golpes De caso ya quitan Muchísima barra de Arsen Si se dan cuenta Ojo Estamos siguiendo buen daño Lo está remontando bastante bien Cuidado Creo que Arsen se va a descansar Uy Uno vio un poquito extraño Dragon Uppercut Y se acabó el segundo juego Se acabó el segundo juego Ok Potencial último juego del torneo A menos que Shigo tenga algo que decir Algo que hacer Algo que responder Además de un cambio de ropa Hay que cambiar otras cosas Uy, un Downsman super contundente ahí Tendremos a Arsene en 5, 4, 3, 2, 1 Excelente Uh oh, 3, 2, 1, Grab Backroll Me encanta pescar el recogedor y alto con ese OP No encuentro, sin embargo Mucho ojo Uy, qué buen parry, pero no consigue nada Backroll Control Uy Tenemos Face Drive ¿Cómo lo utilizará él? Ok Me parece que lo voy a guardar para la siguiente stop En el momento Shigo Se le nota El deck que ha tenido con Joker Se le nota que conoce al personaje Pero tiene muchos problemas para completar C2-0 Corred, corred, corred Uy Qué respuesta de parte de Conociendo bien el macho Sabe perfectamente que se va a salir con su vida Y le mete ese upper para quitárselo encima Vamos a Arsene ¿Cómo su Shigo puede remontarla con esto? Vamos a Arsene Vamos a Arsene Uy, qué buen OP Smash Shigo con la ventaja Veamos si nos lleva a otro juego Ojo, ojo, ojo Ya es mucho daño Pero me trae algún surface de tanto Ok Juego está manteniendo muy buen control del save Tenemos que lograr sacar El backer se agacha demasiado pronto para tirarlo Uy Buen intento de backer Pero pues, casi ya Tenemos Arsene Tener cuidado Cuidado con esa plataforma Cuidado con los off-bees Backer Shigo se podría llevar el to-stock Ah, excelente backer Nos vamos a otro juego Me van a sobrar unas papas Let's go, dudes Vamos a ver Si Shigo sigue aplicando lo aprendido O si Ever se readapta Ojo El primer upper Command Grab Ahí de la nada Vemos que el kill de Joker Pasó a través de algo Que no me gustó ni lo que fue No es suficiente Sub-bees para matar Pero me parece que el siguiente lo será Excelente tech en la plataforma Aquí tienes tu stop Un poquito más Sever insistiendo con los off-bees Que no lo culpo O sea, ya está en kill Pero está en el stop Aquí el efecto Joker Es que te sientes obligado A sacarle máximo progreso a Arsene Y eso te vuelve a empujar Un poquito más agresivo De lo que eres Sin él Y Ever creo que le está sacando progreso después El upper casi se lo lleva Otro probablemente no lo aguante Up-throw Up-throw De Ever con una ventaja considerable Tampoco es el 65% en Katsuya Mucho ojo Estamos a Shigo ya un poquito desesperado Por llevarse este stop Muy insistente con los backers en la orilla Tenemos un grab Un Nerd, perdón Uy, doble desgaste Uy, tenemos un Rack-try Pero está con tranquilidad Tiene otros dos almacenados No importa Tenemos un OP fuera del escudo No es suficiente todavía Vemos el siguiente Tal vez se lo lleva El dash attack Que no conecta Por alguna extraña razón Solo el primer hit Situación de Eshiot Uy Defiende el Force Nos con llave Eso lo lleva el electric Y casi se cobra el stop Uy, Drack-ton upper No consigue lo que él esperaba Drack-ton Excedente Finalmente con el telopsack 146% en Joker Se nos puede ir de un OP-V Obvio un Command Grab También Y es lo que está buscando Ever Me parece Ojo Con el blanco Tenemos a Arsene Hop-Row Si, más que suficiente Tenemos a Ever Con una stop completa De ventaja Del lado de Winners Está bastante cómodo Y vemos a Chivo Ya un poquito desesperado No consigue jugar el mashup Como se esperaría Otro agarre Tenemos otro electric Uy, un side-me que no conecta Como debería Troll Fair No, dale en blanco eso Cuidado con la plataforma Bájate de ir Lo más rápido que puedas Impacto Tengo que buscar aquí el backer Se puede dar El peligro Upsmatch Y esto es remontable todavía 88% en Joker Pero tiene que jugarle Lejitos Insisto No vi Se acabó No Ojo A ver ahí Trata de variarlo un poquito Backer Ah Ok Casi se nos va De una manera medio extraña Uy Yo esperaba un up-beat De parte de él Vamos a otro backer Chico todavía lo puede remontar Veamos si encuentra el ner El downer Siquiera lo busca Tenemos dragón Operado Smash Y remonta la partida Ok Ok Nos vamos a un quinto juego Bastante bien Bastante bien ¿Se va igual? ¿Se va igual? ¿Es el que gane y ya? ¿Se va igual a un quinto juego? Este puede ser el fin del torneo o puede ser un reset, eso depende. Intenta conectar otro Down Smash como en el juego pasado. Lo está haciendo bastante bien, está maniobrando de maravilla alrededor, está metiendo muchos backers. Se vienen más backers, excelente recovery, pero... Pues sigue chico con el control del stage, está muriendo. Dentro de poco tendremos a Arsene. ¡Off Smash! ¡Uy, qué buen esquive! Uy, es Erko hoy un poquito desafortunado, Ever no lo aprovecha. Mantenemos igual, otro Obby fuera de lugar. Tenemos Rage Ride activo. ¡Ojo! Vamos perdiendo la mira poco en poco. Y perdimos el Rage Arc, ok. Rowe todavía no se va. El siguiente ya será. Obby? ¡Claro que sí! Mucho ojo, mucho ojo. Está muriendo un poquito intenso. Shigo quiere el Reset. Duck Down, Off Smash y excelente jugada. Ojo con Arsene. ¿Ves como lo fue a partir de aquí? Que no se me lee click, Off Smash. No, excelente tech de batalla, Shigo. Está haciendo mucho Duck Down. Eventualmente Ever va a matar este. El Smash casi se lo lleva, le fue por poquito. Habíamos Rage Ride, hay que tener cuidado. Ya no es Arsene. Y se va hasta el fondo para buscar el Backer. No lo encuentra, sin embargo. Mucho ojo, mucho ojo. De un Rage Ride se los puede ir. Acá se van en el Reset. Uy, no. Uy, buena atrapada de parte de... 128 en Casullar. Veamos como la fue a Shigo. Hay que sacar esta Stock ya. Ok, Ever no consigue el Zero. Mucho daño. Mucho Rage más bien. Ok. Arsene. Y Ever ya jugando con un poquito más de cuidado. Ya van dos veces que conecta así el... Off Roll, se lo quita encima. Mucho ojo. Dash Attack. No es suficiente todavía. Este es Shigo para cazarlo. No es suficiente tampoco ese proyectil. Lo gusta con los Backers. Finalmente lo encuentras. 65% en Joker. Y un Arsene que está a punto de irse a dormir. Todavía puede remontar. Bueno. Está casi parejo. Ojo. Parry, no. No logra nada de esto. Se nos une Not Beat. Vamos a Arsene de vuelta ya. Y se acabó. Se acabó. Damas y caballeros. 3 a 2. A favor de Ever. Esto estuvo a punto de ser el Reset. Pero pues al final... Las cosas lo vamos a ver. Sí. Me lo guardas justo al final. Perdón. Perdón. No. No.